El creciente número de accidentes fatales en las carreteras, en los que se ven involucrados autobuses escolares, ha impulsado una nueva medida que busca mayor seguridad para los niños. El gobierno hará obligatorio a nivel nacional que todos los vehículos de transporte en los colegios cuenten con cinturones de seguridad para cada estudiante. María Eugenia Payán nos dice que aunque el proyecto será costoso, salvará vidas. Los gritos de niños horrorizados captados en las imágenes de aparatosos accidentes de autobuses escolares parecen haber surtido efecto. Por primera vez el gobierno federal se une a un movimiento que busca hacer más seguro el viaje de los niños en estos vehículos desde y hacia la escuela. Mark Rosekind, administrador de la Agencia Nacional de Seguridad en las carreteras, anunció una nueva medida que busca instalar cinturones de seguridad en todos los autobuses escolares del país. Creo que mi hija aún estaría con nosotros si hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad, dijo Danielle Smith, madre de Donna's tía Ariana Smith de 5 años, quien falleció en 2012 cuando el autobús escolar que la transportaba se accidentó. Cada año en Estados Unidos muere un promedio de 5 personas en choques de autobuses escolares. En la actualidad, solo 6 estados requieren que estos transportes cuenten con cinturones de seguridad. Hasta ahora, reguladores federales habían defendido la ausencia de los cinturones en los autobuses, alegando que son vehículos increíblemente seguros. Pero una prueba reciente realizada por un fabricante de cinturones de seguridad demostró que en medio de una volcadura, los modelos de niños que estaban abrochados estuvieron seguros, mientras los que no salieron disparados por todo el vehículo. El gobierno sabe que ejecutar este plan de instalar cinturones de seguridad en los autobuses que no los tienen resultará muy costoso, pero el organismo federal asegura que esto salvará la vida de niños. Todavía no se ha revelado cuándo se comenzaría a implementar esta medida, Sacha. María Eugenia Payán, muchísimas gracias. Estaremos pendientes, por supuesto, a esa fecha.